que es esto, A por C, más el grupo 3, que son estos cuatro, que sería A por D, más el grupo 5, que es este robo, que sería B por D, más el grupo 6, que son estos cuatro, que sería B, B por C. Listo. Entonces, esto ya no me sirve, sigo adelante y tengo A, B, C y D. Dice C por D, A por C, A por D, B por D, y finalmente B por C. Entonces, todos se suman. Y esa es la función, esa sería la realización circuitada. ¿No? Entonces, este ejercicio también tiene una sola solución, porque la manera de agrupar, ¿No? La manera de agrupar fue única. Entonces, formé varios grupos, es verdad, pero de cuatro términos. Los necesarios, entonces, esos fueron los grupos necesarios, ¿No? Entonces, terminé mi ejercicio dos, ¿No? Y pasaría al ejercicio número tres. ¿Ok? ¿Si hay alguna pregunta? Bueno, entonces, la pregunta tres dice, que la función A por B negado, por C más D negado, más, ha negado, que multiplica haber negado, por C de negado, todo esto negado, y todo esto negado. Entonces, se ve en varias migraciones, ¿No? Pero, es Morgan, entonces, no es nada difícil. Por ejemplo, acá tendría A negado, más D negado, que multiplicaría esto, que aplicando Morgan sería C por D, nada más, más. Acá, acá voy con calma, acá voy con calma, A, D negado, por, S por, se vuelve más, y tendría B dos veces negado, por C dos veces negado, aplicando el Morgan de acá, todo esto negado. Esto sería A negado, C negado, más B negado, C negado, más A negado, B más C de negado, 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 se van, ¿No? Y todo esto negado, y todo esto negado. Esto es igual a A negado, C negado, D, más B negado, C negado, D, más, aplicando Morgan, sería A dos veces negado, el producto se convierte en suma de la negación de esto, ¿No? Entonces, acá tengo A negado, C negado, C negado, D, más, B negado, C negado, D, más, A, más, el Morgan de esto sería B negado, por, C de negado, ¿No? Esto es igual, ya lo voy a traer acá, A más A negado, C, D, más, B negado, C negado, D, más, esto es que es igual, B, por, C negado, más C negado, más C negado, el Morgan de él. A negado, A negado, A más, A negado, C negado, D, más, B negado, C negado, D, más, multiplico, B negado, C, más, B negado, C, más, B negado, D negado. Ahora voy a fijarme en qué puedo hacer, qué factores puedo sacar. Primero, esto puede desaparecer, por, por, por una propiedad, acá puedo sacar B, y que me queda ordenando C más C negado, D, estos dos, más B negado, D negado. Esto sería A más C negado, D, más B negado, acá, ¿Qué pasa? Se pierde esto, C más D, más B negado, D negado. Ahí descansamos, si quieren, sáquenle fotos, pues que voy a tener que borrar esto para continuar. Ingeniero, disculpe, la A de la quinta fila, ¿cómo fue que se fue, cómo fue que desapareció? Bien, entonces, voy a borrar esto. Ingeniero, una pregunta. Diga. Este, ahí, la A, ay, ya lo estoy borrando. Justo la parte de la parte. Sí, sí. ¿Esta? ¿Esta A? Sí, esa, ¿cómo fue que desapareció? Por él, de mortal, se vuelve A negado, negado, que sería igual a A, entonces, está acá, es esta, ¿no? Y lo estoy agrupando acá, usando esa propiedad que dice que esto es igual a A más B, ¿sí? Entonces, he aplicado esa propiedad y me quedó ahí. ¿Ya? Gracias. Disculpe, ahí, justo ahí, creo que era B negado por C negado. No, no, solo. En esa última fila, ahí decía B negado por C negado más D negado. Y ahí C negado no está. No, a la derecha. B negado por C. En esa fila. Tranquilamente, ahí, no sé qué. ¿En esta fila? A la derecha. Ese término, el último. Término 2, término 3, 4 y 5. ¿Cuál es? El 4. 1, 2, 3, 4. B negado. Por C negado no sería. Ah, entonces, habría que revisar para atrás, ¿no? Decía B negado por C negado más D negado. Sí, lo hizo mal. ¿Volvemos? Ya, salí, ya sé qué hice mal este ejercicio. A ver, A negado, eh, acá sería B dos veces, el más, el por se vuelve más, C dos veces. Entonces, esto es A negado multiplicado a B por C D. El negado negado se va. Entonces, esto es A negado B más A negado C D. Ok, sí. Por acá, a ver, de nuevo, tengo A negado más B negado que multiplicaría a C negado D. Entonces, A negado C negado D más B negado C negado D. Ok. Entonces, es que acá nos estamos olvidando el morgan. Este morgan nos hemos comido. Ya, solo hemos aplicado a este morgan de acá, nos falta el morgan. Entonces, eso es A dos veces negado más todo eso que sería B más C D morgan. Ahora sí. A más B negado por C D negado. B negado que multiplica a C negado más D negado. A ver. A negado C negado D más B negado C negado D más A más B negado C negado. ¿Es esto? A más B negado más B negado D negado. ¿Sí? Sí, sí. A ver, esto lo vamos a borrar. Y este con este, estoy juntando y sería A más C negado D más S con este. Saco factor común B negado C negado, me queda D más 1, ¿verdad? A más B negado más B negado D negado, ¿no? Acá, esto es A más C negado D más, esto es 1, B negado C negado más B negado D. A ver. Ya. No hay nada más que hacer, ¿verdad? No saco nada sacando factor común, me queda D más B. Acá saco B, me queda C más D, tampoco. Entonces. Ingeniero. Ingeniero. Dime. El del quinto término, el último, se olvidó el D negado, ¿eh? ¿En dónde? ¿Acá? En el cuarto término, del último, del último. ¿De acá? Sí, el cuarto término es B negado D negado, ¿eh? Ah, ya. Gracias. Ahí. Es este. Ok. Muy bien, disculpe. Ya. Eso es lo que nos hace equivocar. Bueno, de todas maneras, seguimos observando qué podemos sacar de factor común, qué podemos hacer, y no hay más nada que hacer. Fíjense. Para limpiar un poco el... El B, C se puede todavía. El B, C negado. ¿Este? ¿Con qué? Se puede multiplicar con D más D negado. Y se podría factorizar el C negado D y el B negado D negado. Volvamos, volvamos. Con calma. Yo digo que no estoy visualizando nada para seguir haciendo, pero le voy a escuchar. Vamos, con calma. Decime que... ¿Este término? Sí. Lo multiplica por... O sea, 1 es igual a D más D negado. ¿Me están hablando de sacar factor común? No. ¿Ven, C negado, si queda D más D negado esto? No, 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 no. Esa... Ese B negado, C negado se puede multiplicar por... D más D negado. ¿Por D más D negado? Sí. Ya. Muy bien. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿para qué? Para... Para poder eliminar... A ver si no volvemos a lo mismo. Vamos. Igual... A más C negado B más... Este... Se puede con el segundo término se puede factorizar. ¿Con este? Ya. Sí. Vamos a ver. C negado D me queda 1 más... B negado. B negado. B negado. Más... Ese está en el... B, D negado. B negado. Ordenando. Voy a hacer D más... C negado. No, 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 no. No, no, está bien. Está bien. Se olvidó del D negado, no. Del último término. El último término es B negado, D negado. Ay, ay, ay. Otra vez lo mismo. Y ahí se puede factorizar B negado y D negado. Y quedaría C negado más 1. C negado más 1. Ya, esto es 1, esto es 1 y... Y ahí quedaría. Guau. Nosotros... Pensábamos que esta ya era la función mínima. Estábamos observando qué más podíamos hacer. Y... Se le ocurrió al compañero hacer un artificio de... Si es correcto de multiplicar por 1. Sería D más D negado. Y fíjense... Que hemos... Disminuido, ¿no? A ver. Ya. De ahí era fácil, digamos. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer algo interesante. Esto de acá lo voy a copiar. Directo de ahí. Ok. Ahora... Solo para tener más espacio en la pizarra. Miren. 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 Dado que se presentó esto. Yo veo que podíamos sacarle un partido. Y mirar qué pasó con Canot. Permítame. Permítame. Lastimosamente no hay... Más colores. Pero bueno. Vamos a ver... Vamos a ver... Estos grupos. Llamémoslo de 1, 2 y 3. En este caso sería 1, 2 y 3. Ok. A ver. A sería todo esto. Ok. Más C negado. Sería esto multiplicado por D. Sería E. El segundo grupo. El tercer grupo, B negado. Todo esto multiplicado por D. Me daría E. Ok. Ahí están los tres grupos. Esto. Con negro. Decimos A. C negado D. Con azul. Y para este 1. Para este 1. Estamos diciendo. Verde. Estamos diciendo. B negado. B negado D. Ahí están. Ahora este grupo de Can. B negado C negado. ¿Cuál que es? B negado. B negado. B negado. C negado. Sería. Si involucramos esto más. Entonces. Que no está cuadrando. El 0 no es función. No es mi término. B negado. Ingeniero. Perdón, perdón. B negado. B negado. El B negado y D negado están mal. Serían los extremos. Sería 0, 2, 8 y 10. El B negado. Y D negado. B negado. D negado. Ah, sí, 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 sí. Este está mal. Sí. Sería el 0, 2, 8 y 10. 0, 2, 8 y 10. Ahora sí. Estos. Ese era el grupo 3. Entonces, este grupo innecesario, B negado, C negado, ¿cuáles son? Este con este, más este con este. Es un grupo innecesario. B negado, C negado. B negado, C negado, este, me estaría marcando estos dos, con estos dos. Evidentemente, evidentemente ya es un grupo innecesario. No, lo cual, lo cual le está demostrando que esta función no era mínima. Había que trabajar. Este grupo ya es innecesario. Y por el álgebra de Bull, por el álgebra de Bull, haciendo ese artificio que su compañero, hola. Hola. ¿Se escucha? Ya. Ya estamos acabando. Lo que estábamos demostrando, que con el álgebra de Bull, fue un poquito difícil visualizar que había que hacer alguna cosa más para llegar a esta solución. Su compañero lo dio la solución. ¿No? Nosotros en un comienzo no estábamos visualizando. Pero vean con Carnot, que si lo resolvemos, vemos rápidamente que este grupo de acá es innecesario. Que este grupo de ahí, lo podíamos sacar y quedaba simplemente tres. Tres grupos. Sacar los mil términos y los max términos, estos son los mil términos. Acá ya está bien clarito. ¿No? Todos los donde son uno, el cero, el uno, dos, ocho, nueve, diez, once, catorce, doce, trece, catorce y el cinco, son mil términos. Los max términos serían el cuatro, el tres, el siete y el seis. Después era dibujar esta ecuación. Y bien. Entonces, aparentemente, tenemos un compañero que ha sacado cien, ¿no? Espero. Espero. Ahora bien. Por eso, yo les dije que siempre el mejor método para minimizar era Carnot. Vieron que acá en este ejercicio, sin querer, hemos llegado también a esta buena conclusión. Bien. Ha pasado treinta minutos, treinta y tantos minutos de la clase. Treinta minutos. Hemos resuelto el examen. Y los exámenes corregidos se los voy a entregar el día del examen segundo parcial. No va a ser tan rápido. O sea, yo voy y corrijo con calma. No hay necesidad de que ustedes ya tengan la nota. No hay para qué. Ustedes tienen que continuar poniendo atención en las clases. Y con toda esa base que ya tienen del primer parcial, este, seguir avanzando para entender la segunda parte. Y yo estoy seguro que muchos han sacado buena nota. Entonces, ellos van a seguir, este, logrando entender bien la segunda parte, sacar otra buena nota. Y ya estarían venciendo la materia. ¿Ok? Bien, muchachos. Eso sería todo. Eso sería todo. ¿Cómo se llama la persona que nos ayudó a minimizar? Yo, este, Rodrigo. Velázquez Pintero Rodrigo. Espero que haya sacado cien. No, no saqué. Bueno. En mi casa lo resolví con más tranquilidad. En el examen no, estaba nervioso. Mmm, qué pena. Bueno. Este, ¿cómo ustedes pueden vencer esos nervios? Del examen. No es fácil practicando, dando más exámenes. Seguramente ya al final del semestre, de su carrera, usted ya no va a tener ese temor, ¿no? Ese miedo. Y eso, cuando la tesis seguimos nosotros, este, con ese temor, etcétera, ¿no? Y no crea. También cuando estamos trabajando y hay pruebas difíciles, entonces también vamos allí y decimos, uy, no será que no estoy bien preparado. Y de ahí vienen los nervios, esa inseguridad, digamos. Bueno, muchachos, nos vemos el martes, ¿ya? Bueno, gracias, gracias por todo.